Primero, es darle la gracia a nuestro hermano Padilla y al equipo que trabaja de campana a campana con el Comité del Dominicano en el exterior, luchando, como lo hemos indicado, no solamente de campana a campana, sino llevándole el mensaje a nuestra comunidad de todos los acontecimientos que de una manera u otra nos afectan o nos pueden afectar. Soy propietario de un negocio aquí en Nueva York que se dedica a agencias de viajes por más de 30 años y sirviéndole a esta comunidad. Y la verdad es que me siento muy honrado de que hoy se me haya invitado a estar aquí compartiendo con figuras conocidas de la vieja guardia, como es nuestro hermano Nando, Bolívar Almonte, que lo vi entrar, y otros amigos de la prensa como son Darío Levy, nuestro gran hermano Guillén Israelí. Así que gracias a todos. Gracias a todos. Tenemos que el reporte de la semana pasada mostró que el desempleo ha estado bajando, aunque todavía en el área hispana se mantiene un poco alto. O sea que tenemos que continuar luchando para que el desempleo continúe bajando. También hay otro indicador y es el indicador de la venta de propiedades que comienza a tener un efecto positivo con un incremento en las ventas. Así que esos dos factores y con el incremento que hemos visto en la bolsa de valores ponen un ánimo, un estado, todo un estado de ánimo, yo diría. La economía se mueve de esa manera. Y veo que hay buenas inversiones en las áreas. Se comienza a alquilar algunos locales que han permanecido cerrados por tiempo. Y hemos visto también que los dueños, los propietarios de edificios, han tenido que bajar un poco la guardia. Esto alienta a la comunidad dominicana porque ustedes saben que todos estos negocios en las áreas donde residimos le dan empleo a nuestros ciudadanos, a nuestros compatriotas que de una manera vienen aquí a trabajar honestamente para mantener y ayudar a sus familiares tanto aquí como en República Dominicana. Por otro lado, y es el tema que vamos a tratar, es la salida de American Airlines del mercado de República Dominicana volando directamente desde Nueva York a la capital, o sea, Santo Domingo, y a Santiago. Este ha sido un problema que ha agarrado, como hemos indicado anteriormente y lo hemos puesto en la prensa, de sorpresa a todos los agentes de viajes. American Airlines es una línea que ha estado viajando, volando a República Dominicana por más de 37 años, trabajando de día a noche, transportando más de 187 mil pasajeros al año. Estoy considerando tres y cuatro vuelos diarios que en ocasiones han tenido que incrementar, tuvieron que incrementar sus frecuencias. Con la pérdida de American Airlines hacia República Dominicana, el país ha quedado huérfano. Hoy en día eso está trayendo consecuencias, yo diría, no voy a indicar la palabra fatal, pero consecuencia muy dañina para el proyecto de nación del Honorable Presidente de la República, licenciado Danilo Medina, que cuando estuvo en campaña prometió trabajar en el incremento de los turistas a República Dominicana y que iba a luchar por llevar de 3 millones a 10 millones de turistas en un plazo de 10 años. Tenemos que todo esto y este pensamiento tan bonito y esta estrategia se va casi al piso, porque no es verdad que otras líneas van a llenar ese vacío, como lo manifestó un gerente allá de Aeronáutica Civil, donde indicaba como que eso no era nada, que otras líneas iban a llenar el vacío. Eso es completamente ridículo indicarlo. Lo que ellos en realidad debieron de haber hecho era buscar un acercamiento con American Airlines para saber cuál era el motivo, las raíces del por qué ellos dejaban nuestro territorio. Una de ellas que me la manifestaron en una reunión que tuve con alto dirigente de la compañía era porque el costo operacional en República Dominicana y el alto costo de los impuestos, o sea, el costo de aterrizar, el costo de mantener el avión cuando tenía que quedarse hasta el día siguiente, esos eran los motivos principales y que a causa de estos factores no podían tener beneficio y un negocio que no esté dando beneficio, por supuesto que los dueños van a optar por retirarse de cualquier mercado. Los dominicanos hemos luchado mucho, siempre hemos gritado a voz alta indicando que los impuestos deberían de ser reducidos y que esto nos ayudaría a incrementar el turismo hacia República Dominicana. El área en República Dominicana es donde más alto se cobran los impuestos comparado con otras áreas del Caribe que compiten con nosotros en esa área. Por lo tanto, sin antes dejarle mencionar que no solamente ha dejado un vacío en el transporte de pasajeros, de turistas, sino que ha creado un problema y un problema serio. En Nueva York, agencias de viajes, agencias que venden, se dedican al turismo, al por mayor y otros medios han tenido que despedir empleados. Hay empresas que han tenido que cesar sus operaciones porque tenían contrato con American Airlines para transportar sus pasajeros y hoy en día han tenido que comenzar a negociar con las dos compañías que quedan en el mercado que son Delta y JetBlue. Y sabemos también que debemos de indicarlo aquí para que ustedes tengan conocimiento que JetBlue fue una compañía que llegó a nuestro mercado ofreciendo novillas y castillas donde nos indicó en aquel tiempo que iban a ser los más baratos. Hoy en día están incluyendo los precios, no solamente los precios más altos, sino que retienen el inventario en la mano para controlar los precios y eso solamente afecta a los pasajeros dominicanos, a la clase, yo diría, que sufre más que el consumidor dominicano, que es el que viaja frecuentemente a ver sus familiares, que ha dejado en República Dominicana. Tenemos el caso también de Delta, que Delta Airlines comienza a aumentar sus vuelos, ahora el número de vuelos, pero no a la misma capacidad que tenía American Airlines. Por lo tanto, conjugando todo esto y viendo también que con la pérdida de American Airlines, directamente los productos básicos que utilizan aquí la mayoría de familias dominicanas de productos como son el tomate, el ají, lo que llaman productos de menores cuantías, se traían aquí a través de American Airlines diariamente porque son productos como el cilantro, el trico y otros adicionales que, si no se transportan en un corto periodo de tiempo, pues se dañan. Y tanto los productores como los importadores que viven aquí en Nueva York perderían mucho dinero. Hoy en día esos productores en República Dominicana han perdido mucho dinero y mucho han quebrado porque no han podido exportar estos productos porque la línea Delta y JetBlue no tienen la capacidad de sus aviones para hacer ese tipo de transporte. American Airlines lo está proponiendo traerlo a través de Miami y eso te duraría dos días, lo que trae como una consecuencia también penosa y muy, yo diría, catatrófica. También tenemos el problema que ha ocasionado American Airlines en República Dominicana porque al tener que suspender los vuelos, ustedes recuerdan que en cada pueblo en República Dominicana existe una oficina de American Airlines donde emplean por lo menos 10 o 12 personas. Ellos han tenido que cerrar esas oficinas porque la mayoría del flujo de pasajeros provenían siempre de esta urbe y de otros pueblos aledaños a Nueva York. Entonces ya ustedes están viendo. Es un problema muy serio y lo que hemos considerado inclusive en los últimos días es ver si creamos una comisión e irnos a reunir en República Dominicana con los organismos que están a cargo del turismo y de planeamiento sobre el futuro turístico para que se cree una comisión y que evalúen y preparen un plan donde se pueda desarrollar de una manera que sí coincida con lo propuesto por el actual honorable presidente Danilo Medina. Hoy en día no creemos que están en capacidad de un aumento en el área de turismo. Si notamos la ciudad de Nueva York por ejemplo al no tener ese planeamiento no tener un plan de crecimiento pues estamos como dicen huérfanos. En Nueva York por ejemplo tenemos un departamento de turismo que ha sido incapaz de tener un crecimiento pero tampoco ha sido capaz de reunirse con la línea American Airlines y con otras líneas. Por eso es que ustedes están viendo los problemas inclusive en la llevadera de las maletas en el almuerzo que antes nos daban cuando cuando viajábamos y hay otros factores económicos que se llevarán a cabo y que fruto de nosotros hacer un mal manejo en el área turística va a determinar una consecuencia o va a crear una consecuencia también muy difícil para el pueblo dominicano que de una manera u otra hoy en día un porcentaje bien amplio se está nutriendo del turismo. Yo considero que hay otras áreas también que se podrían mencionar como en el área de que tenemos que al American Airlines irse fuera de servicio y como discutía con el presidente de esta organización tenemos también que hay funerarias que hoy en día no tienen la capacidad de enviar los cadáveres a nuestro país. imagínese lo que eso crea a nivel social a nivel familiar cuando usted tiene aquí un familiar que solamente tiene una hermana o un hermano y todos sus familiares están en República Dominicana y que no puedan transportar un cadáver a tiempo o que tengan que transportarlo utilizando otros aeropuertos eso es algo señores que es lamentable pero está sucediendo y considero que esta organización debe de salir adelante y hablarle a nuestra comunidad sobre los impuestos que nos los bajen que nos den oportunidad a nosotros para continuar viajando y a un precio que sea razonable que le aperturen allá a nuevas líneas para que no se cree lo que llamamos un monopolio que es lo que de una manera u otra está sucediendo porque hoy en día el mercado dominicano está siendo controlado por JetBlue y es una compañía que hablándole a ustedes como se dice de frente ni siquiera visita las compañías que se dedican aquí a ventas de pasaje como son las agencias de viajes no le interesa y si no le interesa a las agencias de viajes es porque no le interesa tener una relación directa con el pueblo dominicano porque las agencias de viajes en Nueva York y en las áreas aledañas son la mayoría des dominicanos y son la cara del dominicano porque son los que le llevan las informaciones al dominicano por lo tanto exhorto a que esta organización trabaje en ese aspecto muchas gracias ya ustedes ven que hemos comenzado con un tema que va directamente en contra del bolsillo y de la del trabajo que están haciendo aquí o lo que hicieron las agencias de viajes y por eso hemos invitado a personas como Miguel que aparte de estar en el mercado son expertos en esta situación antes de darle la palabra a Nando que también es un veterano en este sistema de pasajes aéreos y especialmente sobre los acontecimientos y la forma que ha creado en el país y en la comunidad que ya para el verano Jeff Blue con el monopolio que tiene ya se dice que ya no hay pasaje y lo están vendiendo sobre unos 800 dólares entonces nosotros queríamos agradecerle a Miguel la valentía que tuvo de decir la verdad que para que ustedes vean lo que son estas cosas en las reuniones pequeñas es que se hacen cosas grandes yo estoy seguro que si aquí hubiesen habido políticos de los que están en la comunidad que han vivido de esas agencias el pueblo tuviera mucho más mucho más apoyado pero por suerte el comité del dominicano en el exterior va a comenzar Miguel y tengo usted la seguridad que esta lucha va a llegar hasta que se llegue a unas conclusiones que el país tenga garantía de transporte que el país tenga y la comunidad garantía que no vamos a estar aislados del mundo yo quisiera que Nando en su intervención también nos dé un rayo de luz para que la comunidad sepa que todavía hay muchas cosas por hacer y muchas cosas por comenzar hemos comenzado con una sola compañía americana que ha traído por consecuencia la pérdida de miles y miles de dólares en el mes pasado además consecuencia de otra naturaleza que después vamos a aplicar usted es el señor Fernando Jiménez muchas gracias Padilla primero que nada le quiero dar las gracias a mi amigo Padilla él fue comenzó como empleado pero desde el comienzo nos hicimos amigos y él fue el que me ayudó conocer la comunidad junto con el señor Bolívar Almonte que está atrás ellos me dejaron conocer la comunidad dominicana yo como puertorriqueño tenía conocimiento básico este el tema de líneas aéreas y de American Airlines en particular es algo sentimental para mí porque yo le di después antes de la operación de Aeromar que dirigí y la operación de APA yo le di mis mejores 22 años a American Airlines y yo fui me siento mal porque se trabajó bien fuerte para que American Airlines luchara a tener el puesto número uno del comienzo y mantener esa relación con la comunidad fueron muchas horas de trabajo así que este es un tema bastante sentimental y emocional para mí porque yo sé lo que ha hecho la compañía para la comunidad y el vacío que va a dejar Miguel mencionó algunas de las razones por las cuales una compañía puede suspender operaciones especialmente después de tantos años como esta y el punto es ese es un negocio si este restaurante aquí no estuviera teniendo el respaldo de la comunidad tuviera que hacer lo mismo en el caso de American Airlines hubieron otras cosas también ellos estaban haciendo una reestructura de de la bancarrota que se encontraron y parte de esa de reconstrucción tenían que hacer decisiones bien difíciles cuáles operaciones estaban a nivel de de hacer ganancias y cuáles estaban en pérdidas este negocio es un negocio bastante difícil y bien bien complejo complicado el costo como dice Miguel de un pasaje de Nueva York a la República Dominicana no hay justificación de tener una tarifa vamos a decir de 407 dólares que 288 sea la tarifa básica y el resto sea de impuestos y es cierto que los servicios de terminales los despegue y aterrizaje el costo de seguridad y todo eso que está incluido en los pasajes eso es lo que aumenta el valor de los pasajes no es que la compañía en sí esté haciendo mucho más dinero mucho más profit como dicen los americanos en un pasaje es que los servicios están afectando muchísimo en Santo Domingo por ejemplo vamos a decir de 130 o 120 dólares que se le aumente a un pasaje como 70 dólares de eso vienen siendo gastos de la República Dominicana estos serían los gastos aquí de terminar y eso así que eso eso afecta muchísimo me entiende de que uno pueda mantener una operación productiva que dé la ganancia que esté buscando la compañía pero también americanos es una compañía de muchos años y tienen tenían contratos bien costosos de de los empleados a base de las uniones por eso que ustedes ven las azafatas y los 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 hombres que trabajan a bordo que tienen una edad bastante avanzadas esa gente están cobrando un salario mucho más alto que los que comienzan los empleados por ejemplo de JetBlue y por eso que ustedes lo ven a ellos que tienen empleados mucho más jóvenes en JetBlue y cosas así pero es relacionado al pago y los contratos que tiene la compañía no se sabe lo que va a suceder ahora ahora american va a ser otra vez la compañía más grande en el mundo con la fusión con con US Air y es posible que la decisión que tuvieron que hacer con los resultados de la la banca rota este cambie me entiende ahora este ahora el presidente que era el presidente de US Air es el nuevo presidente de American Airlines posiblemente tengan opiniones distintas la cosa es que han podido revisar muchos de los contratos que han tenido a base de la banca rota y es posible que el costo de la operación baje y puedan otra vez entretener los vuelos otra vez desde Nueva York pero lo que quería decirle es que a la misma vez cuando sucede una situación como esta abre puertas nuevas y una de las cosas que por ejemplo las operaciones dominicanas que tuvimos la oportunidad de dirigir en años pasados siempre estábamos en una desventaja porque teníamos que rentar los aviones con la tripulación al frente y ya del comienzo estábamos en una operación que era mucho más costosa que lo que tenían con la competencia y eso era todo debido a que el país no las líneas aéreas pero el país estaba en categoría 3 que no podían volar sus propios aviones ni utilizar sus propios pilotos una de las conversaciones que me recuerdo haber tenido con el presidente Leonel Fernández durante la operación de APA era que él me dijo que me iba a prometer que iba a asegurar que el país recupera recuperaría la categoría número 1 que nos permitía volar con nuestros propios aviones y pilotos dominicanos no lo hizo en su primera administración pero logró conseguir la categoría 1 en la segunda administración así es que el país ahora si hay suficientes inversionistas comerciantes dominicanos que puedan aprovecharse de esta oportunidad que existe ahora que no existía cuando yo estaba manejando la operación de Aeromar o APA ahora sería una buena oportunidad siempre y cuando se tenga la bendición del gobierno dominicano que nos pueda dar a una línea nueva las ventajas como siendo línea aérea dominicana tengan ciertas ventajas con los impuestos y los servicios que es lo que están matando ahora los pasajes como dijo Miguel anteriormente hay una oportunidad bastante buena ahora que no existía antes con eso pero una de las razones por cual las compañías anteriormente no tuvieron éxito no era por el respaldo de la comunidad porque siempre hubo el respaldo de la comunidad dominicana y eso siempre se lo agradezco a la comunidad dominicana porque me hicieron el trabajo mío mucho más fácil pero una compañía no puede comenzar con una desventaja como la que tenían las compañías dominicanas anteriormente ahora si alguien puede y con las conexiones que tiene el amigo mío Padilla con el gobierno dominicano yo creo que teniendo el respaldo del gobierno dominicano como inversionistas dominicanos esa combinación puede ser que una surgir una compañía exitosa dominicana desde Nueva York a Santo Domingo lamento mucho lo que ha sucedido porque esos vuelos de American Airlines tienen un historial bastante importante para esta comunidad pero no creo que se debe terminar ahí me entiende yo creo que ustedes siguiendo con los esfuerzos que ha hecho máximo deben de seguir impulsando y tratar de conseguir el apoyo del gobierno dominicano porque en realidad como dice Miguel no se puede mantener un monopolio entre dos líneas aéreas en un mercado tan importante como lo que ha sido el mercado de Nueva York a Santo Domingo muchas gracias gracias antes de entrar en seguimos la mayor materia y queremos que otro veterano del sistema aéreo y que ha luchado tanto y fundador de un sinnúmero de agencias de viajes veterano fundador del comité del dominicano exterior que es nuestro amigo y hermano Bolívar del monte tome la palabra porque son temas a tres personas que se escogieron que si saben de esto y en segundo lugar quisiera agradecerle la presencia a nuestro directo ingeniero y hermano que por primera vez viene a las tertulias populares del comité del dominicano del exterior y y después vamos a entrar a un tema muy fuerte que es el tema de los políticos y de las consecuencias que ha traído del cierre de la junta central electoral que ha sido mucho más maligno que el cierre de América del Lar que es un negocio entonces nosotros esperamos al señor Bolívar del monte que si quiere hablar de por ahí o se acerca por acá porque llegó un pico total de por eso que está por allá Buenas noches a todos gracias Padilla gracias Nando Miguel con tan elopuentes palabras en el campo de la industria aérea en la industria turística recuerdo ¿cómo hace aquí? no siento micrófonos mírelo aquí Bolívar no no necesito estoy medio rojo porque acabo de regresar de Santo Dormido y enterrar a mi padre Dios pues como lo escuchaba en este mismo lugar la única diferencia que era que por la mañana el licenciado Miguel de la Cota me invitó y voy a hacer recuento de esa invitación a un desayuno que se le ofreció al licenciado Danilo Medina Sánchez cuando él aún no era candidato por el PLD y en esta misma mesa él tocó el tema de los 10 millones de turistas al cual yo le salí aclarándole que cómo se podían llevar 10 millones de turistas a un país cuando no contábamos con una línea aérea eso eso sucedió aquí luego que terminó la reunión no sé si Miguel recuerda él saludando a la gente vino y se me acercó y me pidió mi tarjeta pero bueno como todo como todo político desde esa fecha fue la última vez que conversé con el licenciado Miguel Danilo Medina y les había hablado de la necesidad de integrar un grupo tanto de empresarios criollos dominicanos que residen aquí con muchísimos cuartos pero que no quieren arriesgarlo solamente cuando venimos nosotros que hemos venido a mí me ha tocado dirigir cuatro aerolíneas de las cinco que han llegado acá la única que no participé fue en Aeromar pero participé en la primera cuatro que llegaron y en esa época cuando salí de Dominicana de Aviación que con mucho orgullo renuncié por las demandas y poca vergüenza que se estaban cometiendo lo que posteriormente llegó a la empresa aérea es tratar a la quiebra luego vino el emporio de APA Internacional en la cual invité al hermano Nando y a Padilla para que participaran juntos hicimos un gran trabajo lo hicimos creo también Nando que American Airlines sentía un poco de celo y preocupación ya que era una compañía con un apoyo logístico un apoyo de equipo un apoyo financiero y un apoyo de técnicos que estábamos ahí y los equipos que trajeron nos ayudaron muchísimo para poder llevar a cabo un servicio competitivo un servicio de calidad humana para la gente y un servicio de facilidades para el transporte de sus equipajes luego que salí de ahí llegó Atlantic que fue una línea aérea que duró poco pero que también vino esas inquietudes de muchos empresarios por lo cual estoy hablando de esto porque aquí en la ciudad de Nueva York en el área triestata existen gente que manejan mucho dinero pero solamente solamente vienen a preguntar en las reuniones en las conferencias cuando se han puesto en circulación estas empresas de donde vienen esos inversionistas y de donde traen el dinero actualmente el servicio aéreo ha incrementado yo me atrevo a decir cuando un servicio de manejo de un avión en Kennedy costaba 5 mil dólares ahora pues debe estar en 15 lo que ha incrementado no solamente han sido los impuestos que son misericordiosos los impuestos a la República Dominicana le hago le hago estos recuentos porque es casi una invitación a los empresarios dominicanos y no dominicanos porque el sector del gobierno puede apoyarnos lo que se llama la logística para operar y funcionar y preparar una línea aérea que pueda volar a la República Dominicana porque no solamente podemos contar y debemos estar pensando en turismo solamente con la diápora dominicana es suficiente para llenar un equipo dos equipos diarios de la República Dominicana por eso hago la mención de que tanto empresarios privados como el gobierno podemos poner un esfuerzo juntos y tener de nuevo nuestros cielos surcando con una línea aérea bandera nacional saludo con beneplácito la idea de formar una comisión de aquí de la ciudad de Nueva York y que sea el comité dominicano que la presida para que nos reunamos en lo adelante con las autoridades dominicanas y podemos presentarle nuestros planes y nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones después que American Airlines se ha retirado del negocio Hernando ya había hablado de lo que es el negocio de línea aérea así como cualquier otro es un negocio cuando los socios entienden que no están ganando el suficiente pues tienen la libertad de retirarse pero bien American Airlines no solamente dijo yo no voy a volar mañana yo no sé si ustedes lo oyen en los periódicos dominicanos hace tres años que American Airlines solicitó al ministro de Hacienda que le redujeran los combustibles los impuestos a los combustibles porque de lo contrario se habían visto la obligación de cerrar sus operaciones a lo que el señor Vicente Bengoa en ese entonces dijo y tengo todos los periódicos de eso que si hacían eso iban a dejar de percibir unos 7 o 8 mil millones de pesos por tanto no se podía conceder el bajar los combustibles American Airlines continuó su presión en sus amenazas de que se iba a retirar y finalmente ¿qué pasó? le dio la advertencia pero el gobierno no lo temperó como no ha lo temperado en muchísimos casos y en el caso de la mina de oro hoy día que se está dando el negocio y el resultado se agarra esta noche mañana por la mañana en los periódicos es cuestión de que los gobiernos dominicanos los gobiernos que nos han antecedido no se han preocupado por la diápara dominicana que vive afuera y ellos vienen aquí de visita todos los años cada dos años cada tres años y nosotros lo que hacemos es que somos servidores de ellos que hasta la maleta se la cagamos tenemos que poner presión y solamente con presión ellos no van a escuchar ahora no han cerrado la junta y van a seguir cerrando y no van a acorralar y no vamos a tener nada por eso hago un llamado a los empresarios dominicanos aquí hay una asociación de supermercados que mueve millones de dólares aquí hay grupos de empresarios cualquiera cree que necesitamos 100 millones de dólares para poner una operación 5 o 10 millones de dólares es suficiente tenemos unos o dos vuelos no asignando a Santo Domingo pero la gente lo único que se preocupa es después que hacemos un esfuerzo un grupito de dos o tres personas de donde vienen esa gente y de donde sacaron el dinero están en droga o algo eso es lo que hace la mayoría de los americanos que se quedan con el dinero en los bolsillos y no lo sacan yo entiendo que es el mejor momento para nosotros volver a reestructurar nuestra línea aérea nacional porque están las condiciones dadas ya somos categoría 1 podemos preparar nuestros pilotos y nuestros tripulantes y los equipos están ahí en el desierto que no están haciendo nada parado ahora mismo es cuestión de que esta comisión les traiga las inquietudes a las autoridades del turno y de nuevo las agencias de viajes van a volver a revivir muchas gracias esto señores como ustedes han visto tres expertos en asuntos aéreos de los últimos años con más de 30 y 40 años de servicio han puesto aquí en esta tertulia del pueblo que siempre ha creado el comité del dominicano en el exterior y ustedes ven que las cosas pequeñas se vuelven grandes esta comunidad nunca ha tenido la suerte de que tres expertos le explicaran a la comunidad qué es lo que está pasando qué son los intereses que se envuelven y en estos momentos que tenemos aquí al ingeniero Emiliano Espinoza que es dirigente del PLD sepa que los partidos políticos tienen que abrir las puertas que así como esta gente tuvieron la 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 osadía de tirarse a a conquistar una comunidad y a tener la la suficiente el suficiente valor de invertir su dinero y mantenerse todavía ningún partido ha preguntado y le pregunto yo a Miguel cuántos empleos se han perdido en los últimos tres años por consecuencia del mal manejo de las líneas aéreas con destino de Nueva York a Santo Domingo cuántas agencias de viajes han cerrado que no solamente han sido agencias de viajes sino han sido agencias de servicios ahí van los envejecientes ahí va todo el mundo a hacer los palpapeles o de migración a leer los papeles ingles todo eso esta gente han sido los verdaderos patriotas de esta comunidad porque 15 o 20 agencias que manejaba Miguel Nando tenía como 25 y Bolívar como 7 u 8 esas agencias lo que tenían no eran rusos eran dominicanos con el mismo idioma era la cara ahora nada más tenemos muchos salones de belleza y gracias a Dios la secretaria general de nosotros nuestra María que esté el Richardson es una de las que está comprometida también para que de esa forma la belleza influya en la comunidad entonces nosotros nosotros como como presidente del comité del dominicano exterior le hacemos un reto a los partidos políticos que se producen que se producen porque son los únicos que se han beneficiado en los últimos 50 años de democracia ninguna institución civil se ha aprovechado de la situación del país todos todos los partidos políticos han tenido sus partidos por corto o mucho tiempo por consiguiente las encuestas están dando hasta posiciones que nadie le esperaba son los muertos los que son favoritos óigase bien son los muertos los ex líderes políticos los que son favoritos y eso hay que revisarlo no hay que ser politólogo ni mucho menos inteligente para que se den cuenta que si no están de acuerdo con la comunidad la comunidad lo va a enterrar ahora no sé si de los muchachos de la presa que hay aquí quisieran hacerle un par de preguntas tanto a Miguel a Nando o a Bolívar tienen la el tiempo suficiente y tienen en estos momentos la oportunidad de hacerlo antes de que de que hagan una pregunta yo quiero externar mi opinión primero buenas noches a todos yo como dominicana se cuenta que la primera vez que viajé a los estados y no viajé creo que fue en Panamerican después viajé en Eastern Dominicana de Aviación en APA y en diferentes líneas aéreas en los últimos tiempos he viajado en JetBlue en United en American y considero que ninguna línea ha maltratado tanto a la comunidad dominicana como American and Line cuando no quise hablar desde el principio que todo el mundo sabe que soy quien dirijo y abro esta tertulia no lo quise hacer porque quería primero escuchar de que se trataba la situación está bien que luchemos porque tengamos líneas que accesen diariamente a la República Dominicana con todas las situaciones que nosotros tenemos como país pero miremos países mucho más pequeños que nosotros que cuentan con una línea propia que tienen su bandera en el aire y nosotros no tenemos la nuestra y considero que American Land Line se convirtió en el monopolio de la República Dominicana que arropó a la República Dominicana que sacó de circulación a cualquiera que quisiera entrar en el territorio aéreo Dominicano porque pensaron que la República Dominicana era parte de su patrimonio yo no voy a mover un dedo porque se quede o abra o reabra American Land Line yo quiero que movamos las manos para que tengamos una bandera tricolor con la inversión de quien sea y como sea ondeando en los cielos dominicanos porque tenemos derechos 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 que yo considero que América en algún momento arropó y se comió entonces que no está bien porque necesitamos tener acceso si lo necesitamos pero también necesitamos ser dominicanos con orgullo y no tener una línea que me diga a mí que tengo que llevar una maleta que tengo que hacer esto que no puedo hacer aquello que no puedo cambiar que me maltraten el idioma que sus personales sus azafatas y todo eso le den un trato a uno vejatorio como lo daba American Land Line porque lo daba entonces las condiciones están dadas ahora para que también American pueda otra vez volver a la República Dominicana respetando al dominicano porque como dijo Bolívar amenazando al gobierno amenazando al gobierno amenazando al gobierno a lo que tú quieras para otras líneas que van a ir entonces nosotros lo que debemos es luchar porque vuelva American si quieren volver pero dándonos el respeto que como dominicanos merecemos y que tengamos una línea nuestra propia como también tengamos muchísimas otras líneas que puedan llegar hasta la República Dominicana respetando al dominicano en todo su derecho porque nosotros aquí trabajamos muy duro muy duro para que se nos veje de la manera que se nos vejaba y yo estoy de acuerdo con que vuelva American Land Line si que vuelva pero dándonos el respeto que merecemos pero primero que eso que se le dé apertura a una línea propia nuestra porque llegamos a categoría uno después de muchísimas cosas que pasamos después de muchísimos traqueteos con las líneas con los que se robaron con los que no se robaron los aviones los no aviones las agencias las no agencias y si logramos otra vez ser categoría uno ¿por qué no luchar por tener nuestra propia línea aérea? ¿es cuándo? Bueno la Secretaría General ha hecho una una exposición porque en el principio no quería participar pero la felicito porque una es una posición muy firme pero en ningún momento ninguno de los de los de los que los exponentes que estuvieron aquí se han referido que abra o cierre o vuelva América lo que nosotros estamos luchando es para que la comunidad dominicana no esté aislada del mundo porque aquí yo tengo y es bueno que lo tengan aquí ya le vi nosotros que estamos un poco viejos una cotización de una oficina de servicio funeral donde dice que dentro del día primero de abril no tienen no tienen como decirle a los a los dolientes de su calamidad familiar que va a llegar su cadáver tal día porque no están seguros porque los están transportando de aquí a Miami y de Miami con tres hondiones cuando llega el cadáver allá ya vueltos etcétera lo que nosotros estamos analizando aquí es la consecuencia los miles de millones de dólares que se ha dejado de percibir de los industriales agrícolas de Constanza solamente a men de eso los dos veteranos los tres veteranos del sistema aéreo que hemos tenido aquí en esta comunidad han ofrecido con claridad meridiano lo que hay que hacer nosotros lo que queremos es y quiero decirle a Miguel a Nando y a Bolívar que nosotros Bolívar ya tiene una parte de una comunicación de la parte de carga pero nosotros a partir de esta semana vamos a hacer contacto con el presidente de la república sometiéndole la necesidad de que esta comunidad debe ser respetada y que esta comunidad debe ser protegida para esos monopolios no solamente de American Airlines sino de J Blue Verde y todas las líneas aéreas lo que nosotros queremos es el servicio y nadie puede autocalizar el servicio a una comunidad que necesita visitar sus familiares cada vez que le dé su gana la primera vez que viene ingeniero usted pudiera en primer lugar quiero con perdón ¿usted pudiera hacer lo que tiene aquí? no no te diga aquí es lo que tiene aquí es lo caché ¿se puede sentar allí en una mesa inentido? sí mire es allí mire en una mesa porque le queda allí en la mesa pero esto es que porque la cámara después se me confiere que está quedando la trampa ahí sí porque está la cámara se llama por la mitad y como usted quiera yo voy a hacer un proyecto es millonario o lo agarro yo ah bueno espérese en primer lugar quiero darle la buena noche a todos los dominicanos y dominicanas y personas de otros países que están en esta reunión quiero agradecerle al hermano Máximo Padilla su invitación él me había invitado muchas veces pero nunca habíamos tenido la oportunidad de asistir realmente creo que el trabajo que usted ha hecho durante mucho tiempo en la comunidad es importante nos ayuda a avanzar tomé la palabra porque se mencionó mi nombre y se me relacionó con el PLD cosa de la cual yo me siento bastante orgulloso porque soy miembro de ese partido y trabajo para ese partido durante muchos años nosotros nos solidarizamos con muchas de las cosas que se dijeron aquí porque son de las cosas que nosotros estamos peleando dentro del partido estamos luchando dentro del partido porque en el partido el PLD es un partido que tiene diferentes maneras de pensar y diferentes tipos de dirigentes exacto yo soy de los dirigentes que creo que debemos tener una línea aérea de nosotros que a la comunidad hay que darle mejor servicio o sea nosotros estamos en igualdad en la misma posición es por eso que en la actualidad los compañeros me han pedido que lancen mi candidatura para ser presidente del partido porque todo depende de quienes están dirigiendo el partido para poder hacer los cambios que necesitamos si usted quiere ver como nosotros pensamos con respecto a la comunidad yo le traje un ejemplar de un libro que nosotros escribimos que se llama La Perseverancia donde nosotros desciframos muchos problemas de la comunidad problemas problemas del dinero problemas de los servicios y yo voy a citarle un artículo que estoy escribiendo que lo voy a publicar próximamente que se llama La Diáspora y la Estrategia Nacional del Desarrollo nosotros o sea uno de los problemas que tiene la diáspora es que nosotros no estamos ahora mismo incluidos en la Estrategia Nacional del Desarrollo ustedes saben que se aprobó la Estrategia Nacional del Desarrollo 2010-2030 pero la diáspora no está incluida ahí la Estrategia Nacional del Desarrollo es la que va a tratar de desarrollar a la República Dominicana en los próximos 20 años dice un un economista norteamericano de la Universidad de Conérico que hay cuatro elementos importantes para desarrollar un país que son el capital humano el capital financiero la tecnología y la cantidad de gente que tú utilizas creo que nuestra comunidad tiene el capital financiero como decía el caballero ahorita ya creemos que aquí existe el capital humano porque tenemos bastantes hijos de nosotros que están en universidades que tienen diplomas y manejan bien la tecnología y también tenemos una gran cantidad de personas creo que lo que falta es más máximo padilla en esta comunidad y que haya una unidad real entre la comunidad y el PLD y por eso nosotros estamos compitiendo para tratar de llevar a la comunidad y la comunidad al PLD o sea nosotros nos solidarizamos con todo lo que se ha dicho aquí y vamos a tratar de trabajar con usted mano a mano si logramos la presidencia del PLD en las próximas elecciones muchas gracias no, no, le vi va a le vi primero va a le vi primero le vi le vi arranque buenas noches sobre todo pero compañero sobre todo es cuando hablan definitivamente de la línea aérea aquí nosotros que viajamos día a día nosotros pasamos mucho trabajo muchas calamidades dentro de los aeropuertos por ejemplo este servidor ha pasado un día entero en Miami gastando dinero que no tenemos igualmente cuando una familia viaja con presupuestos si tú viajas con cuatro hijos usted se queda en un aeropuerto como American Airlines está acostumbrado que ha copiado antigua de la Dominicana de Aviación por una otra razón yo estoy peor que la Dominicana entonces nosotros no tenemos ningún problema de apoyar American Airlines pero ello debería ingresar a nuestro territorio con la condición que establece nuestra línea aérea y nuestras leyes de la República Dominicana y dando un servicio a los ciudadanos dominicanos verás porque nosotros pagamos el pasaje prácticamente más caro del mundo y entonces y a la vez nosotros merecemos un trato digno decente prudente respetuoso tal como lo europeo y a nosotros American Airlines nos tratan como si fuera vaca de la sabana están cargando cerdo de la montaña están cargando puerco entonces por lo tanto aquí en esta sala hay clientes mismos del periódico Don Miguel Hernández que fue mis clientes Padilla que ofrece varios que ofrecen mis servicios entonces no espérate entonces cuando yo voy donde ellos yo no puedo decir Miguel hazme un cheque dame el cheque no Padilla no yo tengo que ir con la cortesía que me caracteriza de que el trabajo que yo estoy haciendo es decente y prudente por lo tanto espero que American Airlines o cualquiera de las líneas aéreas que está volando nuestros cielos nuestros territorios cuando lo hacen a nosotros a nuestra gente nos merecen respetos confianzas y confiabilidad con cualquier persona de Europa y de América Latina muchas gracias 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 quiero volver a repetir que nosotros no estamos aquí defendiendo American Airlines ni ninguna línea lo que estamos es defendiendo las consecuencias que ha traído una sola suspensión de un vuelo directo que todavía se ha perdido miles y miles de dólares en apenas un mes porque la comunidad necesita los servicios Germán Judi nos pidió la palabra la señora es Carlito es Carlito es Carlito y Germán y la presidenta de un periodista señora pidió primero con perdón para que se la haga un poquito más difícil a los camarógrafos vamos a utilizar ese discípulo ok venga 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 para que le haga más fácil sí 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 tú y a la palabra oye mía no no me la quieren dar así que venga aquí muchas gracias ¿cuántas cámaras me están viendo? como Emilio Ángeles de Univisión bueno ok como el Pachá también Padilla la comunidad dominicana buena noche le doy las gracias a usted porque usted tiene un sueño de lograr que los dominicanos pudieran votar en el exterior Padilla usted es el pelotero el Mayimbe tiene hermano Bolívar cantando y Angelito y hermano del Mayimbe le agradecemos que usted hiciera que los dominicanos pudieran votar en Nueva York hay mucha gente seria en esta comunidad dominicana con experiencia pero yo propongo que como usted tuvo esa lucha titánica en aquellos tiempos se ponga los pantalones de nuevo y la haga de igual manera para resolver el problema de la línea aérea y aquí hay gente honorable en esta reunión yo propongo que Miguel Acosta desde hoy sea el presidente en función de la próxima línea aérea dominicana queremos muchos empresarios con Cuarto y muchos políticos con Miguel con Bolívar con Padilla y con Nando y Emiliano el presidente estatal los dominicanos volveremos a la República Dominicana en nuestra línea aérea desde hoy en adelante Miguel Acosta del presidente gracias 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 que Dios te oiga buenas noches bueno Carlos dejó la pista incendida verdad es un placer compartir aquí con ustedes saludo su iniciativa pues yo soy también una vocera de que nosotros necesitamos una línea aérea nacional que nos represente no queremos la antigua dominicana no queremos tampoco el mal servicio y el mal trato de American Airlines nosotros merecemos una línea aérea nacional que nos distinga por nuestro trato que nos distinga por nuestra cultura y que cuando alguien vuele en una de nuestras aerolíneas digan pero que bien nos tratan en esa línea nosotros volvemos a viajar con los dominicanos así es que cuente con mi apoyo total y si en algo le puedo servir estoy a su orden si buenas noches Germán Ramírez representante del partido reformista social cristiano en primer lugar gracias al comité por esta lucha titánica que ha mantenido por los últimos 20 años en favor de la comunidad dominicana especialmente con estos dos temas que nos afectan directamente en el día de hoy hace varios años en República Dominicana se anunció de nuevo con bombos y platillos la reapertura de una línea dominicana incluso se entregó se entregaron 10 millones de dólares al secretario de turismo en ese entonces y hubo un representante un empresario si no me equivoco de España se reabrió un edificio y se comenzaron a hacer publicidad para esa línea hoy en día no está la línea no están los 10 millones no hay nada entonces mi pregunta ¿qué ha pasado con eso? nosotros los dominicanos nos quejamos de empresas extranjeras que nos maltratan pero también estamos huérfanos de parte del gobierno y yo estoy seguro que una gran parte de esos 100 millones de dólares fueron proveídos por la remesa que nosotros mandamos de aquí y somos los más perjudicados porque como vivimos fuera del país somos los que más necesitamos de una línea aérea entonces cuando ustedes vayan Padilla a sentarse con el presidente Danilo Medina pregúntele ¿qué ha pasado con eso? pregúntele y yo propongo aquí que se cree una comisión donde estén ustedes tres que tienen son expertos en la materia el señor Bolívar y que creemos una comisión y exijamos al gobierno dominicano que ponga en proceso en primer lugar que aparezcan los 10 millones porque si tenemos ya clase A entonces vamos a utilizar esos beneficios hay una necesidad tajante en nuestra comunidad de una línea aérea que puede ser autosuficiente puede proveer beneficio al país entonces que esa comisión se forme aquí en representación de los dominicanos en el exterior y que entonces le demos el apoyo técnico al gobierno pero también exijamos al gobierno que nos den una línea aérea para beneficio de toda la comunidad dominicana es cuanto muchas gracias la presidenta de los periodistas buenas digo yo hablo alto o sea que yo no creo ustedes saben que yo trabajo con niños y lo que trabajamos con niños siempre estamos hablando alto fíjense en el 2003 quebró una línea aérea por ejemplo yo compré seis pasajes en la agencia del señor y la señora Mercedes me la puso bien difícil y todavía me deben hace 13 años 10 años todavía me deben yo tengo los papeles en mi casa porque por ejemplo Luis Alfredo que va a mi casa él sabe que en mi casa hay muchos papeles porque yo soy de la que guardo para tener pruebas porque aquí me enseñaron que con la prueba que se habla estoy de acuerdo con María pocas veces estoy de acuerdo con María pero ahora estoy de acuerdo con María es verdad América no nos ha resuelto a nosotros nunca nada América lo único que ha hecho es maltratarnos o sea por qué abogar tanto por América si vuelve como dice María que vuelva pero yo tampoco muevo un dedito por América yo sí puedo mover un dedo para que hagamos una línea de nosotros que tenga el nombre yo no sé si Miguel o María o Padilla o Fernando o Bolívar el que sea o tu amigo personal Carlos cualquiera que tiene billete cualquiera el que sea pero vamos a formar una línea que sea de nosotros y otra cosa al amigo del PLD yo no soy diápora según lo que dice la historia de este país diápora son la gente que no pueden mover a su país y yo voy a mi país cada vez que yo quiera así cuando yo por favor esa palabra de diápora vamos a buscar en el diccionario nosotros no somos diápora ¿de dónde han sacado? ¿de dónde han sacado la palabra diáspora? nosotros no somos excluidos a que ninguno de los que estamos aquí somos excluidos del país nosotros no somos diápora vamos a quitarme esa palabra de la boca por favor yo siempre he estado en contra de esa palabra y siempre donde quiera cada vez que la mencionan yo salgo a defender estoy a su disposición para formar el comité a la orden y coincido con María muy buenas noches ya tenemos el último comentario el último comentario de la noche lo que Nalza Ramos de los 100 millones a la próxima reunión a la próxima reunión sí buenas noches sí buenas noches como ustedes ven todos acá toditos toditos son como diez señores cada uno de nosotros merece respeto y piedad vamos a escuchar a la señora Julia Maduro ok gracias como ustedes ven todas las personas que están acá tienen experiencia como el señor Nando como el señor Padilla como el señor Bolívar en línea aérea también aquí hay muchos periodistas también aquí hay dirigentes de los partidos políticos pero yo no voy a hablar como un dirigente político no voy a hablar como una periodista sino yo voy a hablar como un miembro de la comunidad nosotros la comunidad realmente es la que necesitamos y tenemos que exigirle a ustedes a que ustedes tengan que hacer algo nosotros necesitamos una línea una línea aérea y una línea aérea dominicana y como dice María una nueva línea aérea dominicana el problema que vamos a tener que estamos comenzando a tener nosotros es que cuando vamos a querer ir a Santo Domingo no vamos a tener en cómo viajar entonces los pasajes van a subir porque de ahí viene a dos cómo vamos nosotros entonces yo siento que la comunidad dominicana está siendo demasiado golpeada y nosotros necesitamos que se nos respete yo me siento a veces bastante ofendida en la forma que yo veo que nos tratan a nosotros las personas que vivimos acá que estamos sacrificándonos para llevar algo allá a la República Dominicana y cuando llegamos allá nos tratan como si nosotros fuéramos como bueno ya quitaron el nombre Dominican York pero nos tratan de una forma que realmente a mí me da vergüenza y tenemos señores que luchar tenemos que hacer si se puede hablan de tecnología pregúntenos a nosotros usen la tecnología pregúntenle al pueblo pregúntenle que es lo que uno quiere y ustedes van a oír que es lo que nosotros como pueblo queremos queremos nuestra línea aérea dominicana he dicho realmente lo que los dominicanos queremos es más línea aérea y el pasaje más barato porque somos la gente que más viajamos en este mundo gracias antes de estar en el segundo tema aquí con nosotros se encuentra el señor Águedo Camacho quien es el presidente de la fundación Duplo que en los últimos dos años ha hecho un trabajo extraordinario sobre los niños de las comunidades de Moca a quien nosotros antes de estar en el segundo tema que es el tema más caliente que hiciéramos que él expusiera lo que están haciendo y lo quisieron aquí hay un brochure de lo que esta sociedad de hombres de las áreas de White Plane han hecho desde aquí de Nueva York a los niños de Moca con el mayor respeto y felicitándolo don Águedo le damos la oportunidad para que usted prese con todo lo que usted quiera y cuente siempre con el respaldo del comité dominicano en el exterior bueno como están todos hablando de las aerolíneas primero que nada la persona debe conocer su derecho como pasajero no importa donde sea yo pienso que si usted conoce su derecho usted puede ejercerlo no importa donde sea porque a mí me ha pasado y créame lo han respetado depende de cómo uno se presente también pero eso a un lado ya la fundación Duple es dominicano unido por la educación rural es una fundación sin fines de lucro tengo un miembro de aquí de la fundación Rey Paulino es parte de la fundación y el apoyo de Max muchísimas gracias es una fundación que nos hemos dedicado lo que es la parte rural en la República Dominicana a hacer escuela o reparar la que están y eso lo hacemos de acá solamente con la ayuda de las personas eso no tiene ningún tipo de lucro nadie se beneficia de esto y son proyectos que se hacen y los resultados se ven instantáneamente con los niños de esas comunidades en el 2012 terminamos una escuela en los rincones que asistían 70 niños hubo un temblor de tierra ahí en el 2008 y todavía la escuela según ven la foto ahí estaba deteriorada noviembre de este año pasado reconstruimos la escuela y eso es todo con ayuda de la comunidad quiero dejarles saber que en junio 28 de este año tenemos un evento en White Plains todo el mundo dice que es lejos no es 20 minutos por el 87 que están ahí en el condado de Westchester vecinito de Yonkers es un evento para recaudar fondos para tres escuelas más que ya han contactado que están en muy malas condiciones junio 28 ahí van a bailar van a comer a tomar todo incluido un precio muy razonable ahí en el brochure tienen el contacto me pueden llamar y yo le doy otra información que necesiten muchísimas gracias gracias nos faltan unos cuantos minutos y vamos a entrar al parcel caliente que es la suspensión ahora de la Junta Central Electoral de los servicios a los dominicanos que por ley por ley y por ley que este comité desde el año 1994 se lo echó encima para que unos cuantos dominicanos se aprovechasen de esta ley que es para todos como dice nuestro logo que el país es para todos no para un grupo es imposible que el presidente de la Junta Central Electoral malaganariamente ha tomado una resolución y desde el 31 de diciembre del año pasado trancó las operaciones de la Junta Central Electoral y no ha considerado como ciudadanos como se está considerando inclusive a los haitianos muchas instituciones en el país nosotros queremos y es un llamado que se lo entregamos personalmente al presidente de la república y también al ex senador Amable Alistis Castro porque fueron los dos presidentes que recibieron el proyecto de ley del voto en el exterior y nosotros tenemos copia aquí de las comunicaciones que le entregamos al presidente de la república al licenciado Danilo Medina Sánchez y al licenciado Amable Alistis Castro porque en esa sazón el 24 de agosto del 94 eran los presidentes de ambas cámaras fue el 20 de diciembre del 97 el 21 de diciembre del 97 cuando se promulgó la ley 275 que dio 97 donde dice textualmente que el dominicano tiene derecho a votar en el exterior por consiguiente hay 5 5 artículos que dan y ordenan a la a la junta central de total a enceludizar a empadronar y darle el registro de total a todos los dominicanos gratuito y voluntariamente y gratis es probable que este señor se haya pensado que el país es de él o una parte o que le regalaron la junta y que él te cobrando está trabajando como Trujillo que está construyendo edificios en muchos pueblos parece que tiene las posiciones dictatoriales hay muchos pichones de dictadores pero nosotros queremos decirles a ustedes que desde hoy nosotros vamos a comenzar una lucha que el mes que viene vamos a solicitar un permiso y aquí hay personas que no que duraron hace en el 2007 que el comité del dominicano del exterior movilizaría más de 20 mil personas y los periódicos de esta ciudad publicaron en primera plana la exigencia y tuvieron que bajar el cobro del registro electoral por consiguiente la única ley que mantiene el dominicano fuera del país como ciudadano de primera categoría este señor la ha capturado nosotros tenemos el derecho de hablar de disentir y de exigirle al presidente de la república que si no interpelan antes del día 10 del mes que viene el comité dominicano exterior está ya solicitándole un permiso a la ciudad de nueva york para comenzar una marcha de la 135 hasta la 207 solicitándole la cancelación y la renuncia del presidente de la junta central electoral por consiguiente este es un tema un tema patriótico un tema que los únicos que se benefician son los partidos políticos un tema que es el único país del mundo que tiene el ciudadano que pagar por la democracia es bueno que se sepa que el único país del mundo que un ciudadano tiene que pagar por su identidad y por su derecho a votar somos nosotros entonces ¿cómo abusar? nos suben los pasajes nos ponen impuestos es el único país que le cobre impuestos a los infantes y a los menores y también queremos Miguel que en las condiciones como dijo hace unos momentos María que dentro de esas posiciones también incluamos incluyemos la lucha que tenemos que llevar a cabo para que los impuestos a los niños se les quiten porque la constitución de la república reza muy claro que los hijos de dominicanos nacidos fuera del país son dominicanos hasta la cuarta generación y cómo es posible y cómo es posible que nosotros todavía tenemos que pagar a los niños que nacen aquí pagar el aturical o la tarjeta de turismo quiero que sepa que desde el año 1998 a los naturalizados no se les cobra extranjería gracias gracias a la lucha que libró el comité del dominicano al exterior y a la sazón en emigración estaba el licenciado Danilo Díaz quien con un solo con un solo manifiesto de acción se hizo que todos los dominicanos naturalizados se les diera loco la constitución dice que el dominicano no pierde su naturalidad por adquirir una alternativa por consiguiente quiero que sepan que esta lucha debe llegar a las últimas consecuencias y nosotros creemos y confiamos en el presidente de la república primero que va a ceder para que se abra una línea aérea dominicana porque es un hombre que está comprometido con las próximas generaciones y es un hombre que está obligado a hacerlo bien y cuando comencé para entrar en este turno dije que son los muertos los que están mandando porque son los muertos los que están en la mente del pueblo dominicano en las últimas encuestas demostró que un hombre como Balaguer que a todos que entrevistaron tiene de 18 a 35 años que no participó en su gobierno tiene un 40% de aceptación y tiene que revisarse nosotros no vamos a permitir en esta comunidad que se abuse más de esta comunidad dominicana nosotros creemos y agradecemos Miguel que tuviste la valentía yo sé que tú eres dirigente del PLD el partido que está en el gobierno dando muchas gracias la comunidad dominicana sabe también agradecer a Bolívar que tiene tantos años de lucha con nosotros a Guillén que está por aquí bien calladito a Jiménez a Germán Ramírez secretario de la juventud del partido reformista y a cada uno de nosotros el debate de la junta central electoral comienza hoy sin reserva comienza hoy para que se abran las oficinas porque eso es un mandato de la constitución y es una ley que tiene que cumplirlo y vamos a someter una carta que ya le depositamos al senado para que el presidente de la junta renuncie si no está en condiciones con los recursos que tiene de abrir los servicios de los dominicanos que vivimos fuera así que estamos a su disposición cualquiera en el tema que quiere expresarse estamos en decisión de oírlo pero volvemos y repetimos el mes que viene si no se abre la oficina de la junta central electoral haremos una manifestación que va a temblar desde aquí hasta la junta central electoral y el palacio nacional muchas gracias señores gracias a todos por su participación y esperamos verlos de nuevo en nuestra próxima reunión gracias a todos y que Dios nos lo bendiga no hay problema no tengo camarógrafo patrilla ¿quién va a creer?